Cada medio tiene un famoso o dos, un López Dóriga, un Lore de Mola, un Ciro, un Sarmiento. Esos ganan muchísimo, ojalá y nos digan cuánto, porque no transparentan lo que obtienen. También van a decir que es un asunto particular y que no tienen obligación para dar a conocer sus ingresos. Pero sus empresas donde trabajan están concesionadas, son empresas de interés público. Además, el oficio de informar requiere de transparencia y también que no vayan a decir que los pueden secuestrar. Claro, no, no pasa absolutamente nada de eso. Y sería muy bueno que dijeran cuánto ganan. Y también, ¿por qué les pagan tanto? ¿Por qué es tan jugoso en estos casos el noble oficio del periodismo? ¿Para qué les pagan tanto? ¿Cuál es su papel principal? ¿Cuál es su atractivo? Bueno, es que son buenos periodistas, buenos escritores, buenos expositores. ¿O es porque reciben consigna y son fieles, obedientes, para transmitir como voceros lo que les ordenan? Y sobre todo para atacar a quienes consideran enemigos o adversarios.